Hoy estamos acá en el huerto urbano de Panamá Pacífico. Estamos hoy dando un taller de compostaje con todos los residentes y trabajadores de Panamá Pacífico sobre el compostaje en casa, de cómo aprender a compostar, cómo aprender a reciclar materiales orgánicos, digámoslo así, en casa. También estábamos visitando el huerto, todos los residentes están viendo cómo poder producir y cómo conocer técnicas de agricultura urbana aquí en Panamá Pacífico. Los invitamos a que vengan y participen de todos los talleres.